Exacto. Al lúdico. El congreso no puede. El único que puede. Yo le doy un ejército. A ver. Ordeno. Si me permiten, ya los dejé hablar. Sí, claro. El congreso no puede determinar quién es el diputado. Imagínate. Que va a sustituir un diputado de representación proporcional. Y hay un precedente Hernán presentado por ustedes. Ajá. Y por Movimiento Ciudadano, donde ustedes mismos bajaron a una diputada de Morena por un movimiento que se dio previo al inicio de la legislatura de Anilu a la bancada bajo el criterio de sobre representación. Hoy, las bancadas del congreso están sobre representadas porque se ha hecho un mercado electoral internamente, se han cambiado diputados de un lado para otro, y es la primera validación que tiene que ser el Instituto Electoral. Sí. Porque el grupo parlamentario de Morena está en disminución ante este éxodo, robo, comercio, lo que haya sucedido de diputados. Entonces, ustedes cometieron un error, en mi opinión, que están usurpando las funciones del Instituto Estatal Electoral. Debieron de dejar que el Instituto sesionara y lo terminara. Con una última observación, nada más para terminar por Hernán. Coincido con lo que dices tú, el asunto no es de paridad, ¿eh? O sea, no hay problema que sea mujer u hombre, pero el asunto aquí sí es, debieron que el Instituto Electoral decidiera y no el congreso. Así es. Pero están bien, ¿no?